Muy buenas a todos, esto es Emotion Me. Hoy tengo el placer de estar con un gran amigo, Javi de Newbody. ¿Cómo estamos? Me ha acogido en el centro de su chica, que está aquí en el centro de Madrid. Bueno, para mí un placer poder estar contigo hoy aquí, Javi. Ya sabes que es mutuo. Bueno, para muchos conoceréis a Javi si nos seguís en redes sociales porque fue compañero mío en Vidaestudio, en Kuwait, como por ejemplo estuvo Edu Aresgello, Rubens, que también lo tenemos en el canal de YouTube. Pero la verdad que Javi es una persona increíble porque tiene una historia detrás. Bueno, aquí estamos, ¿no? A mí personalmente me cautiva. Javi, me encantaría, por favor, que nos hablaras un poquito de cómo fue para acabar en la industria de fitness porque tú no empezaste con el fitness desde el principio. Claro, ni mucho menos. Además, de hecho, mi formación es formación empresarial. O sea, yo he hecho ADE con un máster en marketing. O sea, no tengo nada que ver con el mundo del fitness en cuanto a formación. Pero sí que es cierto que siempre ha sido una cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo, los conocimientos que tenía cuando, pues desde pequeño, siempre han sido los que he ido autoaprendiendo para ir mejorando yo mismo, para aplicarlos en mí como persona y en mi progreso de mi físico. Nunca me formé con la intención de dedicarme a ello ni ayudar ni muchísimo menos a otras personas, sino un fin mío. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo al final siempre lo digo, he hecho de mi afición, mi profesión, ¿sabes? Entonces, yo le quería dedicar horas a esto y la única manera de poder dedicarle horas a esto era trabajando en ello y viviendo de ello, de verdad. O sea, cuando ya no te queda más remedio y tienes que hacerlo. Entonces, bueno, yo con 18 años entro a trabajar en el corte inglés, en el departamento de informática y estuve desde los 18 hasta los 26, que fue el año en que me fui. Pero además me fui, bueno, tú sabes un poquito la historia. Me fui un día a las 6 de la tarde, llegué y dije me voy. Sin paro, sin finiquito, sin indemnización, por despido, sin nada. Y al día siguiente montaba Newbody, que es la empresa que tengo y pues soy el tema más feliz del mundo porque no hay nada como trabajar para ti mismo. Ha sido duro porque han sido unos años, sobre todo los dos primeros, de intentar darle una estructura correcta, un camino concreto, el saber llevarlo, cómo la imagen que yo tenía en mi mente, saber llevarla a la práctica, formarme mucho por el camino porque lógicamente tenía que aprender y tenía que saber llevar todo ese tipo de cosas. Pero el tema de, pues eso, de dedicarme a ello y de vivir de mi sueño era mucho más grande que, o sea, me compensaba. Era mucho más grande que cualquier esfuerzo que pudiese dar. Y, ¿cómo viniendo del mundo del marketing? O sea, quiero decir, ¿cuál es tu opinión de la industria del fitness? Porque te vienes de una industria que es distinta o que yo no conozco personalmente. O sea, ¿cuál es tu opinión? Mira, ¿sabes qué pasa? Tenemos que remontarnos un poquito atrás. ¿Qué pasa cuando... Yo no era feliz, Pedro, sinceramente. O sea, yo cuando entro en el corte inglés con 18 años, trabajaba, estudiaba y al mismo tiempo tenía otro trabajo que era relaciones públicas en la noche de Madrid, ¿sabes? Entonces, yo tenía aspiraciones muy grandes que veía que mis sueños no podía, no los podía cumplir con ese trabajo. No eran compatibles. No eran compatibles porque yo quería crecer. Y en un principio mi primera intención, porque yo siempre he sido una persona altamente ambiciosa, era crecer dentro de la empresa. Llegar a un puesto de mando, directivo, un puesto reconocido. Pero cuando me di cuenta de la idiosincrasia, cómo funcionaba, cómo era esa empresa por dentro, dije, yo aquí no encajo. Porque al final yo no valgo para hacer todos los días lo mismo, ¿sabes? Al final era como una muerte en vida. Hay una cita muy buena que tiene Ancho Pérez en su libro, Los 88 años del éxito, que viene a decir algo así como, ¿qué prefieres, tener una vida de siempre 5 o tener una vida de repente de un día de un 1, de un 0, de un 3 y de repente un 9, un 10, un 11, de repente bajar a una vida siempre estable? 5, 5, 5, 5. Yo lógicamente me quedo con lo otro, por supuesto. Eso es una personalidad que puede tolerar el dolor, el sufrimiento. Yo creo que sí, yo creo que sí, además lo hablábamos antes cuando estábamos comiendo precisamente lo que me decías de las vivencias de cuando eres adolescente y demás. Yo pienso que una persona que la ha tenido difícil, yo vengo de una familia de padres inmigrantes, yo soy inmigrante, vine con 8 años de España, somos de origen cubano, eso no lo sabía. Y lo hemos tenido muy difícil, lo hemos tenido que ganar. Y a día de hoy lo pasé muy mal en mi infancia, en mi juventud y a día de hoy sé que gran parte de mi personalidad ambiciosa y emprendedora es gracias a esto. Entonces, sinceramente, lo que hablábamos, en el momento no lo estás viendo, lo estás pasando mal, pero luego a la larga dices, hostia, es que si no hubiese pasado eso no estaría donde estoy, no me hubiese hecho perder el culo. Y bueno, que me he liado. La pregunta, ¿cómo veo la industria del fitness? Veo que tenemos una responsabilidad brutal que no somos aún conscientes de ella. ¿Por qué? Porque, vamos a hablar, claro, nosotros vendemos imagen, ¿vale? El problema es cuando vendemos una imagen idealizada que solamente un sustrato pequeño de esa población o de la población lo puede conseguir. ¿Por qué? Por mil factores. O sea, tú cuando ves a un culturista, cuando ves a un modelo fitness, cuando ves a una persona que tiene una estética que se sale de la media, claro, como lo vemos de una forma tan repetitiva en las redes sociales, porque es mucha gente, dices, bueno, es fácil conseguirlo porque si hay tanta gente subiendo fotos de sus físicos espectaculares es fácil conseguirlo, pero realmente eso es una minucia de gente. ¿Qué pasa? Que tenemos una responsabilidad muy grande porque tener ese punto físico idealizado y llegar a ese punto no se consigue de una forma ni fácil y muchas veces hay mucho mundo oscuro detrás, tú lo sabes perfectamente. Está la gente que sabe perfectamente que funciona de forma natural, gente que utiliza esteroides anabólicos, gente que transforma su físico y también una de las cosas que digo mucho, también depende del tiempo que le puedas dedicar. Yo, por ejemplo, a mis clientes les digo, tú no te puedes comparar conmigo porque yo configuro mi vida en función de mi dieta y mi entrenamiento. Desde el ahora en punto en que yo puedo configurar mi vida en función de mi dieta y mi entrenamiento y tú lo tienes que configurar en función de tu trabajo y tus hijos, yo ya tengo una ventaja comparativa frente a ti brutal. Entonces, esto es cuestión de tiempo y esfuerzo. Si yo estoy dedicando más tiempo y más esfuerzo porque mi estilo de vida me lo puede permitir, porque vivo de mi físico y como vivo de mi físico, mi prioridad es mantener un físico estético y mejorarlo, pues lógicamente lo voy a hacer. Pero ya está, no tienes tiempo para mucho más. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes dos hijos, un trabajo de ocho horas que no es compatible con nada del tema de mantener una vida fitness, etcétera, se hace mucho más cuesta arriba, evidentemente. No es que sea una excusa, pero sí que es cierto que tienes una desventaja frente a otro que no tiene ese handicap. Bueno, Javi, hablando de eso, tú eres una persona que viajas muchísimo y ¿cómo haces para mantener un físico top? Bueno, a ver, yo para empezar no considero que tenga un físico top, Pedro, que al final es que me estoy viendo y además que justo me pillas ahora después de vacaciones que estoy con un efecto rebote, que vamos, que estoy retenido con mucha grasa, etcétera. O sea, ahora mismo, ahora mismo esa observación está embellecida, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, no es que viaje muchísimo, lo que pasa es que en los últimos meses he viajado una barbaridad. Normalmente al año viajo, bueno, sí, dos, tres veces, ¿vale? Han estado hace nada en Miami, en Bahamas, en Kuwait, en Vietnam, que tampoco creo que sea ni una tontería, ¿no? No, pero en los últimos meses, pero claro, y efectivamente, y como he estado haciendo eso todos estos meses, ¿qué ha pasado con el físico? Pues lógicamente que el punto estético, el punto físico, claro, tú te ríes de eso, pero... Yo me río porque te he preguntado cómo haces para mantener un físico top y me han dicho, pues, no lo mantengo. Claro, básicamente, porque cuando viajas el problema está en que al final lo ves en detrimento, aunque una persona que tú me veas desde fuera porque no te dedicas a este mundo del fitness, no es tu caso, pero me refiero a hablando de otra persona que nos pueda ver, ¿no? Y dices, joder, pero si el tío está de puta madre ya, pero es que yo no estoy pensando en que esté flaco o gordo, yo estoy pensando en un porcentaje de grasa más alto o más bajo, un desarrollo muscular más bueno o más malo, una calidad de la piel más fina o menos fina, entonces hablamos de eso. O sea, te comparas, digamos, con alguien de competición. Sí, es un error, pero sí. Sí, efectivamente. O sea, te comparas con alguien de competición sin competir. Sí, efectivamente. Ese es mi gran problema. Sí, 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 escúchalo, admito. ¿Puede ser un problema de perspectiva, Javi, a lo mejor, el hecho de darte cuenta de que te estás comparando con alguien que se dedica a competir cuando tú no compites? Puede ser. No, no, no lo niego. Mira, es una de las cosas de las que tengo que trabajar este año, sobre todo eso. Es una de mis obsesiones este año, intentar buscarme las maneras de tener una percepción diferente. ¿Por qué no se importa tanto la estética, Javi? Yo no es por un tema de una inseguridad, ¿vale? No va por ahí, no es por un tema de creerme mejor que, no es por ahí, sino es por un tema más lo consigo o no lo consigo. Yo soy una persona que cuando me propongo algo, o sea, mi vida se enfoca en ese algo que quiero conseguir y el resto desaparece, ¿entiendes? Entonces, el problema del físico, que aparte de mantener un físico estético es muy desagradecido porque le tienes que estar muchas horas y bastan muy pocas de hacerlo mal para que lo pierdas, ¿vale? Ese punto bueno, ese punto de porcentaje de grasa bajo, etcétera, etcétera. ¿El punto de competición? Vale, el punto de competición, como dices tú. Venga, vale. Yo le llamo el punto piscinero. Vale. Claro, yo no compito, mi objetivo es el piscinero. Es el mejor de la piscina, ¿no? Claro, el mejor de la piscina, el mejor de la playa, el mejor... El punto piscinero, ¿vale? Eso me lo ha pegado un amigo. Bueno, el caso es que realmente, pues eso, como mi obsesión no es por un tema de inseguridad, sino es más por un tema de, me cago en la leche, lo tengo que lograr, ¿o qué? ¿Te vas a rendir? Entonces, yo siempre digo una cosa. Cuando creas que has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa, no la has hecho. Bueno, desde luego. Y Javi, sabiendo que eres una persona que sabes tanto de estética, ¿qué consejo le darías a una persona que tuviera, por lo que sea, una sesión de fotos, un evento, en 7-10 días para llegar bien a ese evento? Pero ya, pero, vale, pero previamente... Una persona como tú, por ejemplo. Pero que ya previamente lleva tiempo... Sí, sí, como tú. O sea, que no ha sido de repente, mañana tengo unas fotos y... No, no, dentro de un rollo 7-10 días. Una persona que está ahora mismo como tú y diga, pues voy a estar... O sea, una apuesta a punto. Una apuesta a punto con un entrenamiento previo detrás, ¿no? Claro, claro, una persona como tú, como yo, Javi, que quiera al final. Bueno, pues lógicamente se hace una apuesta a punto. Una apuesta a punto es lo primero que hay que hacer, es venir de una época de descarga, empiezas a descargar unos días previos. Descargar me refiero a reducir el porcentaje de hidratos de carbono en la nutrición. Y a medida que vas avanzando en los días previos, a medida que se van acercando los días del evento, de las fotos o de lo que se vaya a hacer, del punto que quieres estar bien, pues lo que se hace es ir reduciendo el porcentaje de hidratos y luego el día previo, los dos días previos, perdón, se reduce, se empieza a tocar el tema del agua y de la sal, ¿vale? Para quitar, ya se cargan, se sumen los hidratos para cargar de glucógeno al músculo y cuando ya estás en ese punto, empiezas a reducir el agua, el porcentaje de agua. ¿Es recomendable? No es recomendable para nada. O sea, que si podéis evitar hacerlo, hacerlo siempre. Es simplemente una cosa que además te va a dar un punto muy bueno unas horas. En el momento en el que bebas agua y vuelvas a cargar, lo pierdes, ¿vale? Entonces, yo una apuesta a punto nunca la he hecho en mi vida, solamente la he hecho una vez, ¿vale? La primera vez que la he hecho, la he hecho este año en Vietnam con Juan Faro y me dio una pájara. O sea, con eso te digo todo. Me dio una pájara, que si no llega a estar Juan, me voy para el otro barrio. ¿Te quedas en Vietnam? Me quedo en Vietnam, realmente. Yo nunca había hecho una apuesta a punto, realmente no compensa, chicos, no compensa. Por verte que un poco más apretado, un poco más tal, si no vas a competir y no vas a atar, para unas fotos se hace una apuesta a punto más light, por así decirlo. No tocas tanto el agua, ni tocas tanto el sodio, etcétera, pero bueno. ¿Consideras entonces que, si no vale la pena, consideras que no es real esa apuesta a punto? Quiero decir, porque al fin y al cabo lo que tú estás... No es sostenible. ¿No es sostenible? No es sostenible. No vas a... No lo vas a mantener. Cualquier día del año levantándote la camiseta y sentíndote orgulloso. Ya, pero es que depende, porque si te vas a hacer unas fotos, la foto inmortalizas en ese momento. Entonces, si es para unas fotos, porque vives de tu físico, eres un modelo fitness, o tienes un evento, o tienes X y lo quieres hacer por tener esa imagen, vale. Pero que no es algo para estar haciendo todas las semanas. ¿Me explico? Javi, quiero centrarme ahora en tu parte de marketing, tu parte de empresa. Y es que eres una persona emprendedora, pero aparte entrenas, aparte llevas dietas, aparte llevas gente. ¿No afecta eso a la vida personal? Sí. Sí, sí afecta. Quien te quiera decir que no, porque al final todos, te dediques a lo que te dediques, todos tenemos las mismas 24 horas al día. El cómo las gestiones va a hacer que mejores en unos campos, empeores en otros, y que te ponga... Tú ten en cuenta que cuando tú pones el foco de atención en una cosa, descuidas otras. Y es así. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo la suerte de estar con una persona, de tener una pareja, que llevo ya tres años con ella, con la cual nos sabemos compaginar muy bien, porque ella tiene un ritmo de vida exactamente igual que el mío. Entonces es imposible que entremos en rutina. Ella es una persona emprendedora, ella es una persona también con visión de futuro, con visión de negocio, ambiciosa. Y en ese sentido, vamos de la mano. La verdad, es que en ese sentido vamos de la mano. Javi, antes de la entrevista me has estado contando un poquito cómo os conocisteis. Sí. Y la verdad que me ha parecido súper curioso y sería genial que pudieras compartirlo con... Venga, vamos a resumirlo rápidamente. Pues nada, yo soy una persona muy torpe, chicos. O sea, soy lo más torpe que os podéis echar en cara. Y se me cayó el iPhone por décima vez al suelo y por décima vez rompí la pantalla de mi iPhone. Y estaba en Apple arreglando la pantalla del iPhone y mi chica también estaba arreglando la suya, que se la había roto el día de antes. Y ella estaba sentada esperando a que la atendiesen y yo me iba a sentar a esperar a que me atendiesen. Pero claro, yo entro en Apple y hago así, veo y veo. Y digo, ¿está viva? Vamos, ahí yo me tengo que sentar, pero ya. Y claro, la mesa estaba vacía y yo, chulito de mí, me digo, no estará ocupada, ¿no? Me miró así y me dijo, no, no, no está ocupada. En ese momento nos pusimos a hablar, me dice que... Lo que te dije antes, nos pusimos a hablar, me dice que ella tiene un negocio, yo le digo que yo tengo un negocio también. Y hicimos una guerra de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Y ella la tenía más grande. Ella la tenía más grande sin negocio. Siempre ha estado dos o tres pasitos por encima de los míos porque ella es muy buena en lo suyo. Ella se dedica al diseño de uñas, ella se dedica a todo lo que es la estética a nivel de pestañas, depilación con hilo, pedicura, manicura, tiene un equipo formado, tiene un centro en Madrid, que es donde estamos ahora, en la calle del Carnal. O sea, una locura, ¿eh? Muy recomendable. Y la verdad es que ella es una fuera de serie. Entonces, aprendemos mucho el uno del otro. Con Jimena yo aprendí una cosa, porque yo era una persona muy individualista, ¿vale? Yo era yo todo, yo solo, yo primero, yo... Y yo con Jimena aprendí, o mejor dicho, ella me enseñó a que solo avanzas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Al final solo no puedes llegar. Me encanta, Javi. Y de hecho, lo agradezco que cuentes esta parte de tu vida personal, porque eres la primera persona que nos ha contado un poquito su historia de amor y creo que es muy bonita. Y puede ayudar a muchas personas que a lo mejor no encuentran esa persona, ¿no? Que a lo mejor de la manera más directa te acerques a la persona que te gusta y vayas con todo a por ella, ¿no? O sea, que muy bien, Javi, de verdad, lo agradezco. Bueno, en las redes sociales vemos siempre lo que te he dicho antes, vemos lo bonito, pero nosotros hasta llegar a este punto nos ha costado una barbaridad. Hemos tenido, vamos, hemos discutido, nos hemos peleado, hemos hecho de todo, bueno, como en todas las parejas. O sea, hemos roto, hemos vuelto, hemos hecho de todo, pero al final, cuando tienes claro que es la persona, al final la persona está. Javi, vivimos muy deprisa y es muy probable que vivamos pensando en lo que vamos a hacer siguiente sin disfrutar a veces de donde estamos ahora. Me pasa siempre. ¿Por qué es así? ¿Por qué no sabemos disfrutar de dónde estamos ahora? Si lo supiera te contestaría, pero yo soy una persona que tengo ese problema, te lo admito. O sea, yo siempre estoy maquinando el, bueno, voy a montar esto o voy a hacer esto otro porque en un futuro me gustaría que, etc. O sea, yo soy una persona que siempre estoy mirando tres o cuatro pasos por delante. Por suerte, últimamente, como he detectado ese, no sé si llamarlo problema, pero bueno, ese sentimiento en mí, me estoy intentando rodear también de gente que vive más el día a día, que hace desconectar, que me hace desconectar. Entonces, yo soy una persona que me cuesta desconectar muchísimo. A mí si me dejas, o sea, a mí si me das rienda suelta, puedo estarte, yo qué sé, 15 horas trabajando seguidas, te lo juro. Por ejemplo, ahora mi chica, ella tiene que viajar mucho por el tema de su trabajo, dan formaciones fuera y demás. Cuando ella está afuera, que yo no la tengo cerca, yo me puedo meter en mi ordenador currando 12, 13, 14 horas y no me doy cuenta. No me doy cuenta. Y solo desconecto para ir a entrenar, que realmente para ir a entrenar, y luego lo pienso yo, no, ir a entrenar para mí es ir a trabajar, ir a la oficina, ¿sabes? Porque al final es eso. Entonces, no lo sé, pero siempre estoy con ese pensamiento de, el día de mañana, voy a hacer porque el día de mañana, y hay que vivir también el presente. Javi, ¿realizas algún tipo de meditación o rutina de cara a enfrentarte a tu día a día? ¿Tantos eventos, tantas cosas que hacer? Mira, lo he intentado muchas veces, el tema de la meditación, nunca he sido capaz, pero es un reto que tengo personal. Pero sí que tengo mi rutina de empezar el día, ¿vale? ¿Tú te acuerdas un reto que hice de los agradecimientos en Instagram? Totalmente, muy bueno. Vale, pues yo hice hace unos meses un reto a través de mi perfil de Instagram, en el cual la cosa venía básicamente porque yo hago mucho coaching con mis clientes. Entonces, cuando les llamo y les digo, ¿qué tal el día? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal la planificación? ¿La dieta? ¿Tienes alguna duda? Etcétera. Ellos al final acaban contándome mis problemas. Y claro, con personas que llevan a lo mejor 3, 4, 5 años contigo, pues al final te sabes su vida. Entonces, yo muchas veces les intento guiar. Entonces, digo, pero es que, vamos a ver, me estás contando problemas que no son problemas de verdad, que no tienes por qué estar mal. Entonces, les empezaba a decir a cada uno de ellos que hicieran lo que hago yo por las mañanas. Yo todas las mañanas doy gracias por 3 cosas que tengo en mi vida. Cada vez voy cambiando. Gracias por los amigos que tengo, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias por ser dueño de mi tiempo. Empiezo el día agradeciendo. Yo pienso que en esta vida, primero, para recibir tienes que dar. Y yo primero doy gracias y luego ya veremos. Entonces, yo empiezo el día no meditando, pero sí agradeciendo. Entonces, tengo una libretita. Últimamente, como he estado fuera, la libretita se ha convertido en las notas del iPhone. Pero bueno, me la apunto y te lo puedo enseñar. Ahora te lo enseño para que lo veas. Después lo vemos. Y tengo, pues eso, mis notitas y mis cosillas. De maravilla, Javi. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera ser tú? Porque sé que hay muchas personas que dicen, me encanta la vida de este chico, es que no para, está aquí, está allá, entrena, vive muy bien. No lo estáis viendo para los que escucháis el podcast, pero lleva unas zapatillas, fosforitas no, pero plateadas, brillantes. O sea, no había visto a nadie igual, por favor, enséñales a la cámara para los que vean en YouTube las zapatillas. Súper chulas. A ver, sinceramente, o sea, yo no me considero, mira, de verdad, o sea, yo me considero una persona súper normal. Simplemente soy un tío que intenta vivir de su sueño, pero no, o sea, a mí cuando, por ejemplo, contesto un mensaje a Instagram y me dicen, ala, me has contestado, muchas gracias, o ala, tío, si yo no soy nadie en ese sentido. O sea, no que no sea nadie de hacerme de menos, sino que soy un tío igual que tú, simplemente soy un loco motivado que no se ha rendido nunca, pero ya está, y que no me pienso rendir, ¿entiendes? Entonces, el consejo que le puedo dar a una persona, ¿sabes una cosa que gana siempre al conocimiento, al talento, a la ambición, a todo? ¿Sabes lo que gana? La perseverancia. Eso le gana a todo. Porque al final, si tú tienes claro que no te rindes, puede que otro sepa más que tú, pero el conocimiento solamente sin perseverancia no es nada. El talento, tú puedes tener mucho talento, pero como no insistas, no insistas, no insistas. ¿Tú sabías que Edison, por ejemplo, antes de conseguir crear la bombilla, hizo 10.000 experimentos? Escúchame, no es de una exageración de decir 10.000, sino uno tras otro, uno tras otro, 10.000. ¿Cuántas veces estás dispuesto tú a probar antes de rendirte? ¿10.000 veces? Claro, de lo que se trata es que cada vez que pruebes, no cometas el mismo error. Es decir, prueba, falla, y te tienes que preguntar, vale, ¿qué hice bien para aguantar el tiempo que aguanté? Por ejemplo, al principio cuando empezamos Newbody, hay un problema, y es que yo no sabía comunicarle a la gente lo especial del servicio que he dado. Yo no sabía cómo explicarle a la gente que nosotros damos un asesoramiento muy cercano y muy adaptado a los clientes. Entonces yo llamaba y a lo mejor una conversación que se tendría que ventilar en 4 o 5 minutos, la alargaba a 20. Al final el cliente acababa loco. Y entonces cada vez iba mejorando ese speech, iba mejorando ese speech e intentaba centrarme en lo que funcionaba. Ah, mira, está contratado. Ah, mira, este me cortó aquí y en este momento ya desconectó de lo que le estaba contando. Este hizo esto otro y entonces me lo apuntaba. Entonces iba mejorando. Pues es eso. Es no rendirte, ver en qué has hecho bien y volver a intentarlo. Ya está, es que no hay más secreto, de verdad, te lo digo en serio. A mi modo de ver, ¿eh? Has mencionado antes a Edison, has mencionado a otros autores. Me gustaría que hablaras de tus influencias y mentores. Bueno, tengo muchos. A mí me encanta leer biografías de gente que han conseguido el éxito, ya sea económico, personal, me encanta. Entonces, tengo muchos. Robert Kiyosaki, Harv Eker, Ancho Pérez, español, Emilio Duró, mogollón, mogollón, qué más. Ay, se me ha ido el nombre. Tengo, por ejemplo, Onassis, me encanta también. Muy bueno, muy tubo, de hecho, Onassis. Onassis, la historia de ese hombre es brutal. Es como, con 22 años tenía ya su primer millón de dólares, o sea, fuera de serie. Cuando venía, de hecho, de Grecia, de haberlo perdido todo, trabajando en Argentina. Sí, de origen turco. ¿Quieres decir, sí? Sí, claro. De la guerra de Turquía con Grecia. Sí, 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 efectivamente. Y es muy de estar en el sitio adecuado, estar bien rodeado. Sí, exacto. Con un buen bronceado, ¿no, Javi? No lo sabes. Sí, y sabes, bueno, sí, efectivamente, lo de bronceado, que pareciera que he estado de vacaciones, porque la gente que tenía un poder adquisitivo alto estaba marrón. Por eso digo que... Muy new body. Muy new body, Onassis. Sí, no sé, me gusta aprender esa gente, pero al final no por el hecho material en sí, de lo que te dije, de lo que hemos hablado antes en la comida. Para mí el dinero es energía y al final el dinero como único fin no te hace feliz. Yo, es mi manera de pensarlo, que sí que es cierto que te facilita muchas cosas, pero al final es cuestión de intentar, 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 ¿sabes? Javi, ¿se pueden hacer mejores amigos, mejores contactos por la red que en persona? Sí, claro. O sea, no es que se puedan hacer mejores, que puedes hacerlo más rápido. Vale, vamos a matizar. Porque por la red te acerca a cualquier persona que sea de Madrid, en este caso nosotros somos de Madrid, podemos estar hablando ahora mismo con un tío de Barcelona, con un tío de Sebastopol o con un tío en Kuwait, porque al final la red tiene esa ventaja. Lo que pasa es que la calidad de esa relación, pues es como todo, depende. Si ya en persona nos cuesta, imagínate que si no es personal, si no es una cosa en directo, ¿sabes? Javi, has hablado antes de ello, pero me gustaría que matizaras. Que matizaras, si te sientes responsable de tu influencia en otras personas. Y te quiero poner en un aprieto, porque hace nada estabas en Miami, estabas en Bahamas, tu chica te ha preparado un regalo increíble, y estabas hablando de que no estabas en el mejor momento de forma del año. Lo tenías que sacar, ¿eh? Sí, a ver, yo me siento, hasta ahora no, te voy a ser muy sincero, ¿vale? A mí me gusta ser claro. Te voy a ser muy sincero, hasta ahora no, porque hasta ahora realmente han sido de los últimos 4 o 5 meses a esta parte, ¿vale? Estamos en septiembre, finalizándolo ya, de los últimos 4 meses a esta parte, cuando New Body ha pegado ya el petardazo al... No ha pegado el petardazo de Cictor, sino que está empezando a tener una tendencia alcista, ¿vale? Vamos a describirlo así, está empezando a tener esa tendencia de mucha interacción, de, de, ala tío, esto y esa camiseta donde la has comprado, y qué marca de suplementación deportiva utilizas, y por qué haces esto, por qué haces eso, otro... Entonces, hasta este momento, yo no estoy siendo consciente de que influyo en los demás, de que lo que yo haga, porque yo siempre lo que hago lo he mostrado porque lo hago yo, pero no por el hecho de, oye, tú tienes que hacer lo que hago yo. Entonces, ya me lo dijo un buen amigo hace no mucho, me dijo, tienes que empezar a tener cuidado con lo que estás diciendo y cómo lo estás haciendo, porque ya no son los 3.000 seguidores que tenías hace dos años, ¿sabes? Ya te ve gente. Entonces, sí que es cierto que me empiezo a sentir un poco más responsable, y con respecto a eso, te explico. Vamos a ver, volviendo a lo del principio de la conversación, lo del punto piscinero, ¿vale? Yo había programado mi punto piscinero este año para el viaje que tenía con Juan en Vietnam y en Kuwait, para tener mi mejor versión, mi mejor punto físico, ¿vale? En esos 15 días que iba a estar de viaje con él. Entonces, porque yo ya había disfrutado de vacaciones y de días así con mi chica, y luego, por trabajo, pues no se iba a poder ella escapar, no iba a coincidir con ella, pero claro, todo era algo que ella había maquinado porque mi cumpleaños es el 1 de septiembre. Entonces, ella se había guardado unas fechas, me había dicho que no, que ya no nos íbamos a ir este año, que la habíamos organizado muy mal, bla, 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 y me había organizado unas vacaciones sin yo saberlo nada, sin yo saberlo. Entonces, como no lo sabía, Juan tuvo una competición de fitness en Vietnam, quedó tercero, quedó muy bien, y después de la competición de fitness, pues abrió la veda y empezamos a comer. Empezamos a comer todo lo que pillábamos. Porque, claro, fueron, en mi caso, en su caso fue una preparación de competición, en mi caso fue una preparación piscinera, como queramos llamarlo, pero al final, definitiva, fueron más de 20 y pico semanas matándote a entrenar súper estricto, no saltándote una sola comida. ¿Tú sabes lo que es 20 semanas sin saltarte una comida? ¿No? ¿Sabes? Entonces dices, uff, entonces, ¿qué pasa? Hubo una explosión de sabor, se juntaron dos que en ese momento no tenían voluntad ninguna y arrasamos. Entonces, empalmamos Vietnam con Kuwait, no 15, pero 12 días comiendo fatal. 12, 13 días comiendo fatal. Bueno, si para caso, 15 días. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando yo llego yo a Madrid, bueno, les digo, ya, vale, no pasa nada, porque en 15 días el cuerpo me aguanta. Voy a llegar mal, voy a llegar retenido, pero bueno, tengo margen para arreglarlo. Claro, cuando llega el 1 de septiembre, mi chica me regala, me dice, me da una maleta y me dice, este es tu regalo de cumpleaños. Y yo diciendo, ah, qué bonita la maleta, tal. Y yo, no, 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 prepara la maleta que nos vamos. Y no sabía ni cuántos días, ni cómo, ni nada. Y le digo, bueno, y mi pregunta fue, ¿pero tengo que llevar bañador? Y me dijo, sí, tienes que llevar bañador. Y yo, ostras. Y bueno, pues lógicamente no me fui con mi mejor punto físico, ¿vale? No me fui con mi mejor punto físico, pero este año, por primera vez, después de muchos años, he sido capaz de estar en la playa no estando a gusto con mi físico. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, te lo digo en serio, o sea, no me importa admitirlo. Yo cuando me veo mal paso por delante un espejo y me miro de cuello para arriba. Te lo juro. Cuando no estoy así un poco rayado, no, de cuello para arriba. Te lo juro. Y no me quito la camiseta. Imagínate estar en una playa. Claro, normalmente, cuando, como yo, ¿qué es lo que decimos siempre? Si quieres conseguir algo, rodéate del ambiente adecuado. Claro, ¿cuál es mi ambiente? Pues personas que tienen ese físico. Ese físico perfecto. Claro, por primera vez este año he estado rodeado de la playa con mi chica, con gente que no se dedica al fitness, con gente que no tiene un nivel físico alto, ni mucho menos. Y vi la otra cara de la moneda y todos me decían, joder, pero qué bien está, pero qué tal. Y yo pensando, pero qué bien esto. Si me llegas a ver, me flipas, ¿ya? Entonces, vi la otra cara de la moneda y entonces en ese sentido aprendí a decir, bueno, vale, pues vamos a tomarnos las cosas ya de otra manera porque esto es mucha tontería. Javi, ahora quiero preguntarte por la otra parte. Y es que tú eres una persona que compartes mucho lo que haces en tu día a día, compartes qué comes, compartes qué entrenas, digamos que muestras muchas cosas, das consejos a la gente, pero ¿cómo diferencias lo que es la vida personal de lo que es la vida pública? Sinceramente, yo creo que hoy por hoy no lo tengo diferenciado. Interesante. Sinceramente, porque evidentemente hay cosas que no muestras, porque hay cosas que por respeto, por educación y por tal no muestras, pero al final yo quiero intentar mostrarme lo más real posible. No, de luego, o sea, si no, no hubiera salido lo anterior. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, ya hablando mal y pronto, no voy a mostrar cuando me acuesto con mi novia en Instagram, ¿vale? Evidentemente, o cuando discuto con ella, o cuando voy a ver a mis padres, pero intento mostrarme lo más realista posible. Es que al final yo creo que es de lo que se trata, porque es un poco lo que hemos hablado antes. Al final, el idealizar las cosas, al final, discutes, tienes mal días, tienes pajones, tienes como una persona normal. Una persona normal no siempre es súper feliz y no siempre es... ¿sabes? Sí, de hecho, Javi es tal cual debéis, en persona y en redes sociales, así de directo, así de claro. Javi, me gustaría que hablaras sobre los libros más imprescindibles que puedes recomendar. Vale, tengo varios, ¿eh? El hombre más rico de Babilonia, es uno de los libros más imprescindibles que hay que leerse. George Clarkson. Un amigo que se dedicaba al crof y me recomendó el monje que vendió su Ferrari. Muy bueno. Fuiste tú, melón. Ya, a ver si ya. Muy bueno, ese es el último. De revisar más. Sí, ese fue de los últimos que he leído. Los 88 peldaños del éxito, de Ancho Pérez. Ese y el segundo que ha sacado, sacó, no hace mucho, sacó las 88 claves del éxito o algo así. Bueno, iba por 88 también, pero no me acuerdo. Ese y el segundo. Padre rico, padre pobre, por supuesto. Los secretos de la mente millonaria, Eker. ¿Cuál más? Inteligencia emocional, de Goleman. Muy buen libro. Y Inteligencia social, el segundo, de Goleman también. Esos dos libros son imprescindibles. ¿Vale? Y bueno, y luego el resto así, autobiografías de gente que te motiven. ¿Quién te ha motivado de biografías? Me han motivado mucho, mucho, por lo que te dije, Onassis en su momento. Me motivó muchísimo porque como una persona que viene de la ruina, de la nada, de la nada, del cero, del menos mil, puede haber creado ese imperio. Y dices tú, joder, yo que encima vivo en una época en la cual tengo comunicación, tengo internet, tengo acceso a un teléfono, tengo acceso a un ordenador. ¿Cómo no soy capaz? Y este hombre con menos recursos, se le ocurrían esas cosas. No lo entiendo. Javi, esta es una pregunta que hago. Y es, si pudieras hacer que las personas entendieran un mensaje, un concepto, ¿qué concepto o qué mensaje sería? No te rindas. Claro y directo. No te rindas. Nunca. Bajo cualquier circunstancia, no te rindas. Te lo he dicho antes. Aunque creas que has explotado todas las posibilidades, recuerdo una cosa, no lo has hecho. Siempre hay una más. Siempre, siempre, siempre hay una más. Antes de tirar la toalla. Siempre. Brutal. Javi, antes no has mencionado unos cuantos proyectos, no sé con cuál quedarme, pero me encantaría saber qué proyecto puedes contar. ¿Cómo vemos a Javi, ¿cómo vemos a Javi de 5 años? Javi, sinceramente, no sé cómo me veo dentro de 5 años. Javi, son personas increíbles. Javi, me llevo fenomenal también con su familia, con la familia de mi chica. Ella tiene sus proyectos, yo tengo los míos. O sea, sinceramente, ahora mismo, si me dicen que mi vida dentro de 5 años es la misma que la de hoy, doy gracias. Te lo juro, sinceramente. Y luego, proyectos, pues vamos a contar una cosilla que todavía no está en marcha, ¿vale? Que a lo mejor en el momento que se publique esto ya está en marcha o se puso en marcha y se fue al carajo, ¿vale? Porque al final eso también puede pasar. No creo. Vamos a intentar montar una empresa de comida fitness a domicilio, en la cual tú tengas la posibilidad de crear tu menú con tus macronutrientes. Pues yo quiero que me prepares tuppers con 200 gramos de proteína, 300 gramos de verduras y 100 de hidratos. 5 tuppers al día, pues te lo mandamos para una semana. Queremos incluir varias cosas. Hay empresas ya que se dedican a esto, hay competencia, pero si lo hacemos es porque creemos que podemos marcar la diferencia. Estoy seguro de ello, Javi. Vamos a intentarlo. Nada más que si seguís a Javi en redes, sabes que eres muy tiquismiquis con todo, que le gusta la calidad, le gusta lo bonito. Y estoy seguro de que le dará un factor diferenciador. ¿Qué consejo te darías a ti mismo, Javi, pero que te cuesta escuchar? Paciencia. Ten paciencia. Soy la persona más impaciente que te puedas echar en cara. Y creo que nunca lo voy a conseguir ser paciente, te lo juro. No soy capaz de ser paciente. De verdad. Es también relacionado con lo que hablabas antes de que estás pensando en el siguiente paso todavía. Sí. Y te puedes estar donde estás, ¿no? Si pudieras tener un superpoder, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál me quedaría un superpoder? Con el poder de hacer feliz a los demás. De poder hacer así y hacer feliz a los demás. Te lo juro. ¡Guau! Muy potente. Y para terminar, Javi, es una pregunta que suele hacer Jesús Sierra. Yo me considero un admirador de él. Y es, ¿qué consejo le darías al Javi de 20 años, el que estaba trabajando en el corte inglés? ¡Paciencia! Todo llega. Todo llega. No te rindas. Todo llega. Mira, se me ponen los pelos de punta. Te lo juro. Paciencia. Todo llega. Todo llega. Muchísimas gracias, Javi. Para mí es un honor tenerte por aquí, tío. De verdad que... Gracias a ti. Un placer. Creo que os ha aportado muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo, por supuesto. Encantado de hacer todo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!